Y en las años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Siempre reinarás, siempre reinarás, no puedo vivir sin ti, no hay manera. Tú me encontrarás, no me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay manera. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rezas, pero quiero más.